Ya lo puse a grabar Los jueces son de Canelones, ¿viste? Se decía, ponían en el grupo El tío del golero El padre del golero Eso fue un error Pero bueno ¿Cómo armaron el libro y después? Te vamos a sacar ahí una foto Después estuvieron bien Pero no todo el mundo Mirá que es muy difícil Mirá si Andrés sin querer Terminaba en el tumulto Y también termina con un problema de fecha Santiago se regaló Pero lo que pasa es que si estás metido en el momento No lo podés evitar Pero... Pasa para allá Porque si viene Urrutia no se entende Ah...bueno...puede ser que venga Urrutia ahora Bueno, no arranca acá No sé si viene Ahí viene llegando creo ¿Ves la camioneta a él? Tengo la camioneta así, sí Bueno, ¿qué tal? ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos a este programa De día miércoles De indirecto en radio Aquí por la 107.1 Hoy con invitados Tenemos por aquí al lado nuestro Andrés Rivas Jugador de la selección Sub-15 de Maldonado Protagonista de... Bueno, un buen partido Un excelente partido de la selección El otro día logrando el pasaje a semifinal del campeonato Con dos conquistas precisamente De quien tenemos invitado aquí en la radio hoy También, bueno, todavía con repercusiones En lo que fue la actividad de básquetbol Del fin de semana Y ya preguntando lo que va a ser una nueva actividad Camila, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ernesto? Buenas noches a toda la audiencia Felicia, Andrés Bienvenido al programa Sí, bueno Tenemos varias notas para compartir Ya de todo lo que tiene que ver con el básquet Se está jugando en este momento Un partido muy importante Entre Albion y el equipo de Salinas En Canelones Por la Liga Canaria Es fundamental Que de ganarlo el equipo de Albion Puede llegar a ser campeón de la Liga Canaria Vamos a estar en contacto con Eduardo Cabrera Que tiene ahí la información De cómo va el partido Muy importante para el equipo de Albion Que, recordemos, el sábado pasado Perdió su primer clásico Frente al equipo de Ateneo Y bueno, sí que está disputando de todo A full viene el dirigido por Mauricio Wiedermann Que bueno, ya les digo Vamos a estar en contacto Y vamos a estar hablando De lo que pasó tanto en San Carlos Deportivo Maldonado Que fue el viernes pasado Y bueno, este clásico del sábado Que ganó el equipo de Ateneo Bueno, Andrés Rivas Buenas noches Bienvenido Gracias por estar con nosotros Compartiendo estos momentos Aquí en Indirecto en Radio Bueno, buenas noches a todos Muchas gracias Ernesto por la invitación Y bueno, muchas gracias Y estoy muy feliz por estar acá Bueno, gracias Bueno, qué partido el otro día La verdad que te habías quedado con la sangre en el ojo No haber podido jugar en Canelones Por esa especie de error administrativo Que habíamos dicho que como Tala no se presentó No pudiste cumplir la sanción Por haber acumulado las tarjetas Y bueno, te perdiste ese partido Pero te desquitaste acá con un partidazo Y además con dos golazos Sí, bueno, para los que no entiendan Digamos, yo me hice sacar las cinco amarillas En la fase de grupos Para ser en la fase eliminatoria Ya estaba libre, digamos Y bueno, podía jugar todos los partidos Pero resulta que en el último partido de la fase de grupos Tala no se presenta Y bueno, en el reglamento había un... No homologó ese partido Claro Se supone que eran partidos, no fechas Y entonces bueno, no pude No pude disputar el primer partido de cuartos contra Canelones Que en realidad fue difícil Porque terminó el primer tiempo 3 a 0 abajo Ahí prácticamente estábamos afuera del campeonato Y bueno, nada, por suerte El partido termina 3-2 Y sabíamos que acá en Maldonado con un 1 a 0 Ya caigó el de visitante Estábamos clasificados Y nada, el equipo estaba con confianza Y bueno, salimos con todo a clasificar En Canelones me imagino que habrá estado con unos nervios Cuando uno no puede estar dentro de la cancha De repente uno entra con esos nervios previos Pero después que ya entra a jugar Como que se libera Y al no poder estar aportando ese granito de arena en la cancha Me imagino que para vos es un poco complicado Sí, no, sin duda Lo miraba en la tribuna Y tenía ganas de meterme para adentro Además la impotencia de ver el equipo perdiendo 3-0 Nada, igual después por cierto Se presionó 3-2 y Claro, claro Dejaron un poco por lo menos Un poco más cerca la clasificación Lo dejamos bien, era un buen resultado Mejor que perder 1 a 0 Y nada, sabía que la vuelta tenía que ser mi partido Ya que me había perdido la vida Y bueno, no podemos dar ventajas Bueno, ¿qué te ha parecido esta participación con la selección de Maldonado? Ponerte la camiseta blanca Ser protagonista del equipo Titular Todos los partidos Menos justamente ese que no pudiste jugar Sí, bueno, obviamente es Siempre un orgullo Jugar con Maldonado Con la selección Nada, este año es muy particular Ya que el año pasado perdimos la final Como sabrá, la sesión salto 3-1 Y bueno, quedó Quedó como la espina Y sabemos que este año Nada, desde un principio Que nos propusimos Salir, digamos, por todo Si bien cuando salimos campeones del este Festejamos Sabíamos que no podíamos llegar hasta ahí Teníamos que seguir Dar un pasito más Claro, claro Siempre tratar de seguir avanzando Y bueno, ahora Ni que hablar que Estamos concentrados Casi todo el tiempo en esto Y bueno Buscamos ser campeones, obviamente Jugador del club Charrugas ¿Siempre jugaste ahí? Desde el fútbol infantil Sí, sí ¿O nunca jugaste en otro equipo Que no sea el Charrugas? Nunca, no, no Desde los 3-4 años Que sí tuve mi primera práctica en Charrugas Y nada Toda mi vida jugué ahí La verdad que Un club increíble Una familia casi Que tiene pocos años Tiene 16 Un año que llevo Y bueno Con estos años Tengo que hablar Una locura Andrés ¿Qué se siente estar Participando en dos torneos? Porque también estás Entrenando Con el equipo de Charrugas En formativas También estás disputando Campeonato de Liga Mayor ¿Cómo lo lleva a ese ritmo? ¿Y eso favorece? ¿O a veces complica un poco? Sí, bueno Muchas veces es verdad Que se tiene que jugar Entre semana Por ejemplo Con Charrugas Un miércoles Y con la selección Siempre son los fines de semana Así que A veces se hace pesado La carga Pero no Obviamente Uno con 15 Lo que quiere jugar Siempre Son los partidos Que pueda Así que nada Si todo sale bien Este año Esperemos dar la vuelta Con los dos Con Charrugas Y con Leonardo Y bueno Ese es el objetivo Además Andrés De ser un Excelente jugador De fútbol Que seguramente Muy poco tiempo más Lo vamos a poder disfrutar Aquí en En nuestra liga Porque Ya Le han echado el ojo Desde la capital Y seguramente Muy rápidamente Va a tener que Hacer la valijita Y partir Pero Muy buen estudiante También además Me contaron Se va muy bien Bueno Si Voy a un colegio Bastante exigente Así que Tengo que dedicarle Bastante tiempo También al estudio Pero bueno Creo que Esta final De año Me estoy enfocando Un poco más En el fútbol Si bien Obviamente Tengo que Pasar los parciales Tratar de no No llevarme Ninguna materia Así Es un colegio Bastante exigente Que Tengo que estar siempre Y acompasando todo La actividad deportiva Con 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 el estudio Que es importantísimo Tener El estudio Porque El fútbol De repente Uno tiene un Traspié Ojalá que en el tuyo Tengas para Para rato Seguramente Lo vas a tener Pero siempre Hay que estar preparado En la vida Para tener otra alternativa Al fútbol Y bueno La verdad que Me alegro mucho De que Le des la importancia Que se merece El estudio También Muchas gracias Si obviamente Uno si bien Capaz que tiene aspiraciones Con el fútbol No puede nunca dejar de estudiar Ya que No sabe lo que puede pasar Te podes Romper una pierna Puede pasar cualquier cosa Y Muchas veces El único camino Que te queda para seguir Es el estudio Y por más que No sea lo que a uno más le guste Es la única forma Esperemos que no Obviamente Ojalá Ojalá que no Siempre jugando ahí De volante central O ocupaste algún otro puesto En algún momento De tu corta Pero buena carrera deportiva Que llevas hasta el momento No, no Casi siempre He jugado de cinco Es donde me siento más cómodo Donde más me gusta Y donde mi físico más Me permite Digamos Es donde me queda más cómodo A mí en la cancha He jugado Sí De saber un año Cuando yo tenía trece Pero era más bien Por un tema Del plantel corto Que teníamos Y bueno Como Soy alto Digamos Y tengo esas características Había jugado de saber un año Pero Tampoco es lo que más me gusta A mí me gusta Te gusta más ahí En el medio Distribuir un poco Sí Y hacer Y llegar No más largo Sí Aparte tenés la particularidad De que has convertido Sos volante Que no solamente Como lo decíamos Ayer No solamente marca Distribuye bien la pelota Sino que Tenés la particularidad De llegar Siempre al área rival Y tener oportunidades De convertir Como lo has hecho En este campeonato Y como lo has hecho En tu club también Sí Bueno Por suerte Tanto en Charrugas Como en la selección Tengo compañeros en la mitad Que son buenos Marcando Que se aferran En defensa Y nada Que me dan la oportunidad De desprenderme Muchas veces a mí Y llegar Al área contraria Que es Lo que más me gusta Y sí Creo que por eso He tenido la oportunidad De hacer goles Pero bueno También se le da mucho A mis compañeros Que me dan la oportunidad Bueno tenemos por aquí También ahora Al entrenador Ruben Urrutia Lo vamos a hacer cambiar Le voy a hacer cambiar De silla Así Lo tomamos En la nota gráfica También Ahí Ahora sí Ahora sí Nos acomodamos Buenas noches Ruben ¿Cómo le va? Bueno Buenas noches Muchas gracias Con la invitación Y siempre Un placer estar acá Bueno Acá tenemos A uno de los pollos suyos Que realmente Lo hace muy bien Que además Como decíamos Buen estudiante La verdad Que los papás Deben estar Muy orgullosos Del chico Sí Imagino que sí Y tú también No Por supuesto Andrés Es un chico Muy inteligente Muy aplicado Muy responsable Ya lo tuvimos Nosotros el año pasado En sub-14 Y bueno Y aparte de eso Tiene buenas condiciones Para el fútbol Le decíamos Que seguramente Dentro de muy poco Que aprovechemos A disfrutarlo Este tiempito Que va a estar acá Con nosotros Porque Dentro de muy poco Seguramente Va a tener que Partir a la capital Bueno Sí Principalmente Me alegro por él Y por la familia De él Pero bueno Va a ser una Una importante Pérdida Creo Futbolística Para el departamento De Maldonado Para las elecciones De Maldonado Y bueno Vamos a tratar De disfrutarlo Si Dios quiere Cuatro partidos más Lo que queda Lo que queda Pero Creo que Con las condiciones De Andrés Y no es por Pasarle mal Por arriba Creo que un chico Como ya te dije En principio Es muy responsable Y bueno Creo que va a hacer Las cosas bien Lástima que no lo vas a poder Tener para la selección Sub-17 Que además Ya de paso Te felicitamos Te deseamos Muchísima suerte También con ese Otro Otro Proyecto Porque es Proyecto nuevo Sumado a lo que ya Tienes con la Sub-15 Otra vez Estás definiendo Un campeonato Estás en semifinales Ojalá que esta vez Se dé Lo de Levantar la copa Y bueno Felicitarte Por la nominación Para dirigir La Sub-17 También Bueno A la contestación De tu pregunta Que se divide en dos partes Una Por Andrés No sabemos Si no lo tenemos todavía Ah Bueno Va a ser gancho Y bueno Si lo otro Bueno Definiendo Vamos a ver que pasa No lo tomamos Como una revancha El año pasado De esta generación Pero Esperemos Que bueno Que lleguemos Al resultado final Que es la copa Pero Como nosotros Siempre pensamos Lo primero Es lo primero Y ahora tenemos El rival Que es San José Que difícil fue El partido De otro día Porque Si uno mira El resultado final 3 a 0 Dice Fue fácil No fue fácil El primer tiempo Fue bastante Parejo Diríamos A pesar de que Maldonado ganó Por un gol Es un buen equipo El de Canelones Que demostró Que bueno Que lo que había hecho En Canelones No era casualidad Y sin embargo Bueno Aparecieron en el segundo tiempo Si los goles Que le dieron Al equipo La tranquilidad Y la clasificación Además Si como tu dices Fue un rival difícil Canelones Si bien Nosotros allá En Canelones Perdimos No tuvimos No tuvimos Andrés Que creo que fue Una pérdida Bastante importante Bastante importante Para nosotros En el partido Allá De Canelones Pero El partido Allá En Canelones Creo que fue Un poco atípico Porque Maldonado Sinceramente A nuestro entender No había jugado mal Pero bueno El fútbol A veces No son merecimientos Sino que Hace los goles Y creo que Canelones De los tres Hizo dos goles Que realmente Increíble Y como es fútbol Desvaledero Y después Maldonado En el segundo tiempo Allá en Canelones Creo que tuvo Hasta la oportunidad De haber empatado Si el partido Si hubiésemos logrado El gol antes Y bueno Y acá el Maldonado Si fue un partido parejo El primer tiempo Y bueno En el arranque Del segundo tiempo Creo que el Maldonado Tuvimos Tres o cuatro chances De convertir Que nos podía haber Tranquilizado un poco El partido No se diera Pero bueno Por suerte Al último Logramos hacer Dos goles más Y tranquilizar Sabes que Mirando jugar A Kevin Gutiérrez Que hizo El segundo gol De Maldonado Kevin Hernández Kevin Hernández Kevin Gutiérrez No Kevin Hernández Sabes que Le veo características De cuando Tu jugabas Son Un estilo Muy similar Sabes que Lo veo Bastante Parecido Hasta en el puesto ¿No? Bueno No creo Que sea Muy similar No a mi entenderlo Creo que no No De todas maneras Él Es derecho Pero Le pega bien Fuerte No Le pega Kevin Un jugador Que le pega Con las dos piernas Yo le pegaba Yo le pegaba Con una sola Y al rival Le pegaba A veces también No Pero indudablemente Kevin Hernández Tiene la potencia Tiene una potencia Tiene un ida y vuelta Muy importante Se desdobla muy bien Tanto en defensa Como en ataque Y un jugador Y un jugador muy importante Para nosotros Kevin Y bueno Vamos a esperar Que siga Levantando su nivel Rubén Como Entrenador De formativas ¿Qué valores Es importante Inculcarle a los Chiquilines? Ya Andrés Por ejemplo Hablaba también De él Del tema Del estudio Pero ¿Qué valores Es importante Transmitirle A los Chiquilines Como jugadores Para que Por ejemplo No ocurran Hechos como Por ejemplo Pasaron Con Canelones Es Es fútbol ¿No? Y ahí Hay un furor Y Que es Ahí Que se siente Ahí en la cancha Bueno Como la palabra Lo dice Formativas Y nosotros Este En realidad Cuando citamos Los jugadores O cuando Conversamos Con ellos Por primera vez Lo que Primero Le queremos Inclucar El sentido De responsabilidad Este Y el estudio Primero ¿No? Andrés Te lo puedo decir Nosotros Lo que priorizamos Es que El Chiquilines Este Bueno Lo primero que nada El estudio Como lo dijo Andrés Anteriormente Nunca se sabe Es muy poco La cantidad De jugadores Que llegan a jugar En el fútbol profesional Creo que es un 0,03% Nada más Son muy pocos Los que llegan De miles Uno Entonces Le tratamos De inculcar Los valores Que hay que defenderse Con otras cosas En la vida No solamente Con el fútbol Si bien Para esta edad Para ellos Es importante Creo que La responsabilidad Ante todo Es una de las cosas Que nosotros Tratamos de inculcarle A los Chiquilines Bueno Pasó también En el partido Del año pasado Con Florida Más allá De que uno Le hable A los chicos De que trate De que bueno Se perdió Y se perdió Y que terminó Todo A veces La misma adrenalina O la injusticia Que se puede llegar A cometer O recibir Dentro del mismo partido A veces lleva A que Salte La térmica Bueno Esa es una de las cosas También que nosotros Tratamos De decirle A los chicos Cuando termina El primer tiempo Que se junten Toda la mitad De la cancha Y salgan Y cuando termina El partido También Y más contra Los rivales Que son Rivales Por la característica De juego Son rivales Fuertes Rivales Metedores Digamos Siempre le decimos Muchachos Hay veces Que no hay que saludar Lamentablemente Se saluda después Porque Siempre se termina Con la adrenalina Del partido Y Y una provocación Ante El menor incidente Puede desembocar En lo que pasó El otro día Por ejemplo Que A ver se lo puedo decir Que En el primer tiempo Les dije Termina Termina el partido Muchachos Y nos venimos Porque la cosa Ya veía Que estaba Acaldeada Y bueno Los mismos padres Insultando todo el partido Sí Son Yo no No es por nada Pero Los rivales Del sur Son bastante complicados Florida Canelones Minas A veces también Bueno Tienes San José Y San José San José Así que bueno Durazno Durazno Por eso digo Los rivales del sur Son complicados Son rivales Aguerridos Sienten el fútbol Quizás de otra manera Y bueno El otro día Pasó ese incidente Lamentablemente Un compañero Reaccionó mal Santiago Otegi Y bueno Lo vamos a perder Para el partido Que viene Sí Hablamos Con Andrés De que La actitud Que tuvo el final Que fue lamentable Y bochornoso Lo que pasó En el final Del partido Pero la actitud Después de los jugadores De Canelones De venir Incluso Del cuerpo técnico De un entrenador Encabezando El pedido De disculpas Allí en el vestuario Saludando Uno por uno Es un hecho Destacable Porque no Comúnmente Pasa eso Sí Cuando vino El entrenador Terminó el partido Vino el entrenador De Canelones Vino Y me comentó Ese Podemos ir A pedir la disculpa A los chiquilines Bueno Yo por supuesto Primero le dije De mi parte Sí Con mucho gusto Pero déjame Consultarlo Con los jugadores Y bueno La mayoría De los jugadores Estuvo de acuerdo Fue una mala reacción Que a cualquiera Le puede pasar Y más a esta edad Y bueno Sí Creo que fue Un muy buen gesto Del técnico De Canelones Y los jugadores De Canelones Andrés Has convertido Unos cuantos goles En este campeonato Por suerte ¿Cuál te gustó más del todo? ¿Cuál disfrutaste más del todo? Bueno Creo que El que más disfruté Sin duda Fue el primero Contra Canelones Del otro día Creo que más que nada Por el contexto De cómo se dio todo Si bien Los otros goles También algunos Fueron importantes Como por ejemplo Los de Tala Creo que esto Por cómo se habían dado Las condiciones Yo no había podido jugar El primer partido Sabía que No podía dejar pasar Esta oportunidad Y que teníamos que clasificar Bueno Nada Íbamos cero a cero Y hacer ese golpe Para mí fue Un festejo loco Para nosotros Que estamos ahí Sacando las tomas gráficas La verdad La verdad que queda bueno Cuando sale El jugador En ese festejo Este fusivo Así ¿No? Hay veces que Algunos no tienen Mucha costumbre De festejar O se dan vuelta Pero es ese festejo Así Mordiendo la camiseta Ese festejo La verdad que Estuvo muy bueno En el primer gol Y en el segundo También Ya estaba el partido Liquidaz Pero salió también Con ese festejo Ahí A la gente A la familia Que estaba en la tribuna Acá tenemos También La familia De Andrés Y bueno Ese festejo Es dedicado A ellos Me imagino Porque saliste Rupo a la tribuna Yo Te quería comentar Una cosa Que siempre les digo A ellos Que los goles Hay que gritarlos Los goles Hay que festejarlo Pero siempre Con el mayor De los respetos Y festejarlo Entre nosotros Sin provocaciones Pero los goles Hay que gritarlo Los goles Hay que festejarlo Porque es la Es la esencia Del fútbol Y es lo que más Se disfruta Así que bueno Es una de las cosas Que también le decimos A los chiquilines Que lo griten Pero con respeto Y tú festejas Algunos No son muy de festejarlo Pero Algunos Algunos Se salen Algunos Si me salen Algunos me salen Con Mina Por ejemplo El año pasado Que estaba complicada Ese si fue muy festejado Ese gol Y de todos Estos Estos procesos Que has tenido Estos Distintos Años Distintas selecciones Distintos equipos También ¿Cuál ha sido El momento Que has disfrutado más Rubén? Mira Te soy sincero El momento Que he disfrutado más Desde el día Que me designaron Como director técnico De los juveniles Ese día Realmente Me alegré Porque Uno que es nacido Acá en Maldonado Y siente La camiseta En Maldonado Y que pudo jugar Con la camiseta En Maldonado Tanto en juveniles Como en mayores Era un orgullo Pero De los partidos Este Que creo que más Una clasificación Acá ya en Durazno La clasificación En Durazno Esa fue complicada Cuando faltaban Dos o tres jugadores La clasificamos Por penales Esa Pero en primer lugar Creo que es la de Era sub-15 Esa ¿No? No Sub-17 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 Pero creo que la de Mina Fue la más festejada Y la que más Hasta ahora Llevo en el recuerdo Es esa Si, aparte de Mina Hacía varios años Que nos venía teniendo Ahí Para afuera Si O nos ganaba En la fase O nos eliminaba Ahí Nosotros con Mina Digo Hemos tenido Bastanta suerte Hemos partido Ganado Pero por suerte Por ahora Son más las que hemos ganado La racha tuya Ha sido Hasta ahora Vamos a tocar madera Pero si La de Mina Y más Ese partido Que estaba Siete minutos Pasó a la hora Logramos Hacer el gol Fuimos a la larga Y cuando El inicio de la larga A los 30 segundos Hicimos el segundo gol Pero ese fue un partido Muy festejado Y muy recordado En este proceso Perdón Camila En este proceso Ya has tenido Varios jugadores Que han estado Contigo Y ahora Ya están jugando En el fútbol profesional A veces A uno Le duele Cuando le sacan El jugador Del plantel Pero después Por otro lado Le da Una satisfacción De verlo jugar Si Son sensaciones Encontradas Porque Digamos Te doy un ejemplo Por ejemplo Este año Para sub-17 Hay tres jugadores Que ya no vamos a contar Con ellos Que son Facundo Torres Que está en Peñarol Facundo Vicente Que está en Peñarol Mateo Anthony Que está en Nacional Este Y bueno Son situaciones Encontradas Porque Sensaciones Encontradas Porque Por un lado Una alegría De ver Que el jugador Que uno No formó Pero por lo menos Que lo tuvo un tiempo Llega Al fútbol profesional Al fútbol profesional Es una satisfacción Para uno Pero a su vez La otra sensación De decir Vamos a contar con él Maldonado Se lo pierde Por eso Es que son Sensaciones Encontradas Esteban Fernández Que está en la tercera De Anubio Con edad Para jugar Todavía En su 17 Yo le quería preguntar Andrés El partido Que más te gustó Y el partido Que más te costó Y después Ya le dejo También a Ruben Planteado Este Está complicado Coordinar Con todos los clubes Para Para que los chicos Puedan entrenar Este Y sabés Si los vienen A ver A los chicos De los otros equipos Bueno Empezando El partido Que más me costó Creo que en lo personal Fue un partido Contra Minas Que tuvimos acá En Maldonado Que La verdad Que no me sentí Para nada cómodo En todo el partido Si bien Corrí bastante No tenía rumbo Digamos Estaba completamente perdido Y bueno Fue uno de los peores partidos Que he tenido este año Y bueno Creo que el partido Que más me gustó De haber sido Con Canelones Acá en En el campus Bueno El último Claro No por los goles También obviamente Eso le da El toque adicional Pero si no Por Le clasificamos Más que nada Llegamos a las semifinales Y bueno Ahora Vamos a ver Que sale Y eso que Andrés es uno De los jugadores Más regulares Porque En esta edad Es muy difícil Mantener la regularidad De los chicos Que jueguen Todos los partidos Al mismo nivel Y Andrés Ha tenido Su regularidad Y eso Es destacable Sí Como tú dices En esta edad Es muy difícil Hay veces Que son partidos De nueve puntos Diez puntos Y otras veces Hacen cuatro puntos Pero Andrés Sí Por suerte Tiene una regularidad Bastante importante Y Y bueno Él sabe Que es un jugador Importante Para nosotros Para el esquema De nosotros Es un jugador Muy importante Juegue bien O juegue mal Andrés siempre Es un jugador Muy importante Para nosotros Sí Y en el vestuario También Sí No Aparte Se ha creado Un grupo Muy lindo Del año pasado Desde el sub-14 Ya que viene Esta generación Muy respetuosos Todos Sí Son Muy buenos chicos La verdad Que comparte A veces Entrenamiento Que comparte En algún viaje Fuera del departamento La verdad Que es un grupo Claro Y eso es lo bueno De tener conocimiento De año tras año Con los jugadores Con los mismos jugadores Un poco Lo que tú buscas Y claro Y aparte Siempre el que se suma Y el que viene Se le ponen las reglas Se le ponen las reglas Y bueno El que no se adapta Que no ha pasado Algún caso Los menos Por suerte Lamentablemente Siempre hay en el fútbol Esas cosas Pero El que no se adapta No se adapta Y bueno Se va filtrando el grupo Pero no Hemos tenido Pocos casos de eso Por suerte Te había preguntado Me debo la respuesta Te debo la respuesta Bueno No de los clubes En su mayoría Hemos tenido Buena respuesta Siempre hay algún inconveniente Porque claro Lo que pasa Es que los campeonatos Coinciden Fíjate que por ejemplo Ahora me entero Que Había fecha fijada Para hoy Que suspendió Y se juega mañana ¿Ve? Un día antes De Y un par de días Antes del partido Entonces Digo Esas cosas Son complicadas ¿No? Entonces Hay que a veces Coordinar Con los directores técnicos Y por suerte La mayoría Ha tenido la voluntad Siempre Hemos llamado Hemos hablado A veces nos dicen A veces nos piden Si pueden salir Unos minutos antes O un rato después Pero Se ha ido acomodando Me parece Se ha ido acomodando En correr Del tiempo tuyo Al frente De la selección Porque yo recuerdo Al principio He jugado Equipos Prácticamente Eran 5 o 6 De repente Un equipo Y el equipo Le decía No, no vayan A entrenar Porque este fin de semana Nos jugamos Sí, sí Ha pasado Eso Ha pasado Por suerte En estos Ya es el tercer año Que vamos a iniciar Por suerte Esto se ha ido mejorando Y aparte Yo creo que los clubes Están entendiendo De que Al citar un jugador A la selección Juvenil Es la mayor vidriera Que tiene Para que Ese chiquilín Pueda hacer el salto Hacia el profesionalismo ¿No? O hacia Montevideo Y yo creo que los clubes Han entendido eso Creo que los clubes Han entendido Porque si tú Te pones a mirar ¿De dónde lo llevan? De la selección No lo llevan Directamente Por nombrar ¿Qué sé yo? Defensor Atlético Hitzango Hay algún caso Pero Son los menos Uno ve en los partidos De la selección Siempre algunos Estaban a algún lado Con el ojo puesto Y siempre aparece Cuando estamos en semifinales Siempre aparecen Que te llaman Pasame el número De chiquilín Pasame el número Del padre De la madre Que nosotros No se los damos Le digo Que llamen directamente Al club Sí, sí Y bueno Eso va a estar Siempre Y ahora para armar La selección sub-17 Prácticamente Vas a tener que tener Una base De esta selección sub-15 Porque Al ser solo sub-17 Los que hoy son Sub-17 El mal donado Para el año que viene Están pasados de edad Eso te quería comentar Sí, está muy complicado Por el hecho de que Dos cosas Primero Por suerte El año pasado La sub-15 El año pasado Fue una sub-17 Fue una sub-17 Reforzada No, no, no La sub-15 El año pasado Ah, sí, sí La sub-15 El año pasado Que llegó a semifinales Quedan jugadores Que por supuesto Siguen con nosotros Pero Es muy difícil Como tú dices Porque tiene que ser nacido Del primero De enero Del 2002 Entonces Estamos consultando Con todos los cuadros A ver Que edad tiene uno Que edad tiene el otro Creo que por ejemplo Para dar un ejemplo Y Tuzangué La mayoría Son segundo año Ya Claro Y bueno Fue la categoría Campeona Y mucha gente Se va a preguntar Pero no está Juan Pérez O Llan O Mengano Pero hay que entender Que la edad Tiene que ser Sub-17 Primer año Y nosotros En los procesos Siempre De las categorías Siempre Anteriores Siempre Llevamos No, sí Y siempre llevamos A un jugador Más chico Más chico Sí Está el caso Que siempre lo resalto El caso de Mateo Antoni Que el año pasado Jugó sub-14 Fue campeón Sub-15 Fue campeón Sub-17 Sub-18 Con 13 años Con 13 años Porque era sub-14 Era sub-14 Y te digo más La final esa Con Mina La iba a jugar Él Se enfermó unos días antes Y no la pudo jugar Si no Él jugaba Él iba a jugar De titular Y bueno Hemos tenido así Casos De cantidad Que con menor edad Lo citamos Para la categoría Siguiente Porque es una experiencia Para ellos Así que bueno Si van a seguir Estos campeonatos Sub-17 Va a haber que rever De alguna forma Porque es complicado Competir Dando por ejemplo Con jugadores Sub-15 Estás dando Dos años Ventaja Y en formativa En esta edad Así Un año Ya es bastante Ventaja Si Es bastante Ventaja Y en un año Los chiquilines Cambian Si En un año Cambian Alguno evoluciona Y otro Pasito para atrás Exacto Y como ejemplo Eso que tú das Que tú das No creo que seamos Nosotros No 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 Porque ahora Anteayer Me estaba enterando Que por ejemplo Florida citó 50 jugadores Para hacer Entrenamiento O sea que No es tan fácil La casa para ninguno Y nosotros Bueno Nosotros también Como siempre Vamos a hacer Unos entrenamientos Evaluatorios De jugadores Que Bueno Que hemos visto este año Y bueno Queremos darle la oportunidad Andrés Muy resongón El técnico No Yo creo que Dentro de todo Es bastante tranquilo Si bien obviamente Pega el grito Cuando lo tiene que dar Creo que no En ese sentido Es bastante tranquilo Y a no ser que haya Alguna irregularidad Muy grande Creo que casi siempre Habla Habla con calma Bueno Buen cuerpo técnico Este Tienen allí Este También Este Daru y que da una mano Entrenando a los arqueros Y Este Oliver Miguel Que es el ayudante tuyo Que Este bueno Que Siempre Además Los he escuchado Aconsejando a los chicos Sebastián Sebastián Lagos También Que le dan De repente Alguna otra cosa Que no es solo fudu ¿No? Alguna otra Opinión O consejo No, no Indudablemente Y bueno Cuando Darwin Que va a las prácticas A veces Con los boleros Daru es una expresión Una persona muy especial Tiene un buen feeling Con los chiquilines Hace un pegote Barbaro Hace un pegote Barbaro Con los chiquilines Este Los chiquilines Están muy contentos Con Darwin Así que bueno Andrés ¿Qué jugador te gusta? De Algún referente En general Ah en general Bueno No sé De fútbol mundial Creo que Siempre trataba De mirar A los mejores Yo particularmente Miro Casi siempre A los de mi puesto Y no sé Mis ídolos Por decir nombres Sergio Uquets Tony Cross Bueno De Uruguay No sé Lucas Torreira Sí Jodores que juegan En la mitad de cancha Que para mí Son Muy completos Tienen características Que pueden hacer Casi todo bien Distribuyen Marcan No sé No sé No sé